El Día Mundial de las Hepatitis se conmemora mañana, 28 de julio, y bueno, estamos realmente orgullosos de esta presentación, que hayamos sido elegidos en toda la Argentina para que la Dirección Nacional, que hoy nos acompaña con las autoridades, asistan a nuestra provincia y se presente de manera directa, en directo, digamos, en vivo, para todo el país, el Boletín Nacional de Hepatitis. Los consultorios nosotros tenemos, hoy vamos a estar publicando nuestro QR en pantalón principal y que va a quedar colgado en las redes del Ministerio también, para que todas las personas puedan saber todos los laboratorios que tenemos, no solo en los hospitales, sino en muchos centros de salud. Tenemos 63 centros de testeo en toda la provincia. ¿Las estadísticas qué dicen en la provincia de San Juan, más allá que tenemos centros de testeo? Las estadísticas nos arrojan, en Hepatitis C, el año pasado hemos tenido 39 casos, este año llevamos por 22, recordemos que es solo un 22% a nivel mundial, se diagnostica a tiempo y esto es clave para el tratamiento y para la calidad de vida. Entonces, las instancias de solicitud a la comunidad para que se chequeen esto son fundamentales. Sigue habiendo los mismos sectores para el chequeo, con la habilitación en todos los sentidos y por supuesto siempre la posibilidad de ser anónimos en ese sentido. Exactamente, gracias por traerlo a colación. El test sigue teniendo las mismas condiciones y con la nueva legislación que le hemos trabajado hace un mes con la gente de Nación también en la provincia, las sociedades civiles, recordemos a la población que esto es gratuito, confidencial y voluntario. A ninguna persona nos puede obligar a hacernos el test, ni de VIH, ni de SIFILI, ni por una cuestión laboral, ni educativa. Esto es voluntario, pero sí instamos a la población a que se los realice porque en efecto tenemos estos números.